Ok, di una por una compadre, no más no se me enojen, ahorita salen todas Ey, 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 señores, ok Vamos en el corriazo, y un camarada por acá Sale compadre, compadre amigo, ahí le va su corredito viejo Voy a cantar un corrido, es un corrido cualquiera A contarle yo los versos, que un amigo deja de veras Su nombre es Domingo López, tiene gente donde quiera Su trabajo es el ambiente, como ustedes lo han sabido Es un hombre respetado, y por todo muy querido No se la hace de macizo, porque no es ni un presumido Dice su compadre Chuy Vámonos para la sierra Vámonos a hacer un baile Que la gente nos espera Con los músicos tocando Los corredores de la sierra El mingo y los ribeños Donde quiera han trabajado Aquí abajo y en la sierra Ellos siempre van tocando La Virgen de Guadalupe El camino nos va guiando Oh, Chicago y pueblo viejo Su ranchito preferido Ahí viene a su linda madre Donde su padre querido Sus hermanos y su esposa Y sus hijos consentidos La Palma y Minatería Pochotán también fue Paco Y esa canchita de torre Siempre va a seguir tocando Mientras Dios se lo permita Estaremos trabajando Dale, complacimos con el coordinador Y el saludote de mi amor Continuamos adelante rápidamente Con el señor de las canas Por acá nos están pidiendo Un placer no tiene por una, compadre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!